Vamos a esa cámara de carnet. Sí, pasa. ¡Mierda! Vamos, vamos, no seas tímido, aún no es vuestro funeral. ¡Mamá, Dormo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No te muevas! ¿En serio? ¡Eso es una mierda! ¡Mierda! ¡Otis! ¡Está muerto Otis! ¡No lo conozco! ¡No! Otis es un personaje de... Tira otro juego. ¡Buen personaje! Un poco loco, pero se la quieren. Vaya, será mejor que alguien arregle el cableado. ¡Oh, se la quería! Bien, hay que encontrar a esa chica. Quiero que te fijes en los nombres de los cajones. Estamos buscando a Nicole White. Es su alias, creemos. Y mi Thombrex. ¿Puedo morir, tío? Lo más importante. Yo te veo bien. ¿Y si cambia? Está bien. Tengo un arma. Parece que este tipo es un tal no sé qué tercero. Sí, a Mami no le salió bien las dos primeras veces. Esta no... La chica no va a salir, ¿verdad? Esta tampoco es. ¡Oh, mira! Esta es mi escuela. ¿Dónde está? Lo siento. Mi jefe no me paga suficiente por esta mierda. ¿Dónde está? Esta no. Parece la correcta, pero está cerrada. Tiene que haber unas llaves por aquí. ¡Echa un ojo por aquí! ¡Hasta puta! ¡Las tengo! ¡Tengo las llaves! Vamos a sacar a tu chica muerta y a ir a por el Thombrexia. ¡Ahí no! ¡Que no cunda el pánico! ¡Debe de estar en la habitación de atrás! ¡Ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Nani! ¿Conoces a esta tía? No. Me equivoqué. Se parece a una chica. Bueno, venga, vamos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡A moverla! ¡Un momento! Yo ya te he ayudado aquí. ¡Ahora te toca a ti! No sé, amigo. Parece que no les queda nada de Thombrex. Supongo que debo esperar lo inevitable. Lo siento. De veras, lo siento. ¡Eh! ¿Quieres que te liquide? Para ahorrarte el sufrimiento. Hazlo rápido. Vale, sí. Me doy prisa, me doy prisa. ¡Ya voy! ¡Oh, Dios mío! Creo que el seguro está puesto. ¿Puedo? Y el arma. ¿Puedo? Y por cierto, de nada. ¿Quieres hacerlo ya? Vale, ya voy. No soy el mejor tirador. Dame tiempo. ¡Mierda! Era mi última bala. Un momento. Mira tu herida. Se está curando. Nunca había visto nada parecido. ¿Qué clase de monstruo eres? Supongo que no lo sé. Seguro que tampoco necesitas el Thombrex. Todo ha salido bien. Es decir, no quería dispararte. Pareces un tío legal. Ahora también te digo a la tipa. Más vale que no necesitasen a la tipa sin un tiro, porque si no... Por favor, ya que no te estás muriendo ni nada. Lleva el fiambre al club de mi jefe, el Diamond Panty. Está aquí en Ingleton. He de ocuparme de algo importante. Tengo que volver con mis amigos. Puede haber una salida. Vimos un avión antiguo. Busquemos cosas para arreglarlo. Mi jefe tiene muchos contactos. ¿Entiendes a qué me refiero? Muchos contactos. Seguro que puede conseguiros combustible para el avión. Déjala en el coche. Nos vemos en el club. Vamos, tengo que irme. Vale, nos vemos allí. Sí, sí. Allí estaré. Sí, jefe. No, la llevo ahora mismo, señor. Sí, estoy de camino. No tiene esperanzas. ¡Me tiro! ¡Qué va que sucediera! ¡Poco a poco! ¡Dejadme! Espérate. ¡Necesito ayuda! ¡Vila! ¡No! 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 Ok. A todos los supervivientes, tengan especial cuidado al caer la noche. Momento en que aumenta la resistencia de fuerza. A causa de la resistencia de la resistencia. ¡Tú, hay que salir de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Lila! ¡Soltaos! 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El secretario de defensa general John Hemlock ha afirmado hoy que, como medida de prevención, se ruega encarecidamente la implantación de los chips. ¿Son siete capítulos? El tiempo ha seguido corriendo. ¡Ah, jefe! ¿Cómo voy a saber dónde demonios está...? ¡Oh! 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 Mano, hay una vieja haciendo sopa en esas casas barriobanjeras de Inkelton. Ve a ver. Aperculó. ¡Puño! Eh, quiero ver una cosa. Vale, sí, el tiempo pasa. Pues sí, a ver, son cinco días. Tiene tiempo hacer secundarias y principal. Y principal. ¿Crees que me das miedo? Estoy pesada de armas. Así que ¡pam, pam! ¡Hasta nunca, Estorio! ¿Crees que das miedo con esa bocaza y esa mierda de pantalones cagados y esa gorra de lado? ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterme a tu perro rata deforme en el culo? Ah, ¿en serio? Eh, ¿a qué vienen esos gritos? No, gilipollas. Por ahí hay problemas. Él es el animal. ¿Quién se cree para robar mi comida? Yo vivo en esta casa por 50 años. Soy vieja, soy sola. Ese niño es loco. ¿Me ayudas? ¿Sí? No sé si quiero meterme en esto. ¿Qué es eso? No, no eres un hombre. Hagamos un trato. Mata a ese chico y yo comparto sus armas. Cierra la puta boca, vieja tarada. ¡Eh, tú! Está miente más que habla. No va a compartir una mierda. Está loca. ¡Eh, eh! Vamos, hombre. Tranquilízate. Hablemos. Tío, ¿esa carcamal te ha comido el tarro? ¿Qué pasa? ¿Te recuerda a tu abuela o algo? Corta el rollo y mándala al otro barrio. Tío, no voy a matar a nadie. Aún no. No a nadie que siga con vida. Tiene un montón de comida. Es una vieja. Huele mal. No la necesita. Mátala y nos damos un festín, tío. Si queréis sobrevivir a la epidemia, tendréis que ayudaros. Ambos tenéis algo que el otro necesita. Olvídalo, tío. Solo trata de salvarse. Haz que baje su arma y entonces tal vez hablemos. ¡Basta! ¡Basta! Es hora de enterrar el hacha de guerra. ¿Y qué hay de los zombies? ¡Se comieron a Bogdan, mi marido! Necesito armas para protegerme. ¡Y la comida! ¿Qué? Me muero de hambre, tío. Ella tiene un huevo de cosas y yo nada. Solo tengo armas. ¡Basta! Los dos. Si voy a buscar comida y armas, ¿os portaréis como buenos vecinos? Bueno, no lo garantizo, pero puedo intentarlo. La cosa está muy mala, pero acepto, tío. Bien. Volveré tan pronto como pueda. No quiero que nadie muera mientras estoy fuera. Hay un chaval debilucho lloriqueando en lo alto de una oficina, junto al solar en obras de almuda. Busca armas o tendré que matarlo. Vale, aquí armas de fuego. Y aquí comida, ¿no? Tío, más vale que consigas comida. ¿Oño? Tío, más vale que consigas comida. Tío, más vale que consigas comida. Vale, aquí tenemos una pipa. Vale, voy a hacer full misiones principales por ahora y luego ya veré si se puede continuar. Vamos, 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 vamos. Vale, era un coche bomba. Vale, ¡Suscríbete al canal! ¡Jesús! ¡No! Se salió a la aldora ya, ¿no? ¡No! 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 Ya está. Vale. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Nick! ¡Cielo! ¡Oh, Dios mío! ¡No has muerto! ¿Viste el Thumbrax? Estaré bien. No te preocupes. Menos mal, cielo. Te necesitamos. Le fallé. Me necesita. Fallé a los chicos. ¡Desertor! Sí. ¿Y sabes lo que les hacen a los traidores? No, tío. ¿Qué? ¡Oh, tío! ¡Cállate! Es un viejo amigo. Compartimos algunos hogares de acogida. ¡Qué raro! Esos tatuajes son casi idénticos. No lo sé. No recordamos cuando nos lo hicimos. Habrá que trabajar en él. Quizá necesite algunos recambios y empezaré a revisarlo. ¿Dónde vamos a encontrar combustible? Sí, bueno... ¿Sabes dónde? Quizá. Conocí a un tipo. Busca a Annie, creo. Me prometió combustible si la llevaba hasta él. ¡Ah! ¿Y por qué no? No hay nada que perder. Además, esa pringada se lo ha buscado. Sí, pero... Mira. Quedan en distintos sitios, por toda la ciudad. Tienen un gran lugar en Sunset Hill. Se he oído. Busca el graffiti. Sabrás que estás en sus dominios. Utilizan ese signo para indicar que la zona es segura. Sigue buscando. Así darás con ella. Parece que es una buena putada. Sé que es muy mona y eso. Pero creo que salvar el pellejo es más importante que pillar cacho. Le ha buscado. Nos vemos. Aquí hay una escena chunga. A ver. Ah... Dios. Que horror. No, 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 no ¡Cabrones! ¡Suelta! 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 No, 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 está bien, no pasa nada, porque ahora en adelante no necesito ayudas. Nick, vínculo atascado en los perdidos Breeze, pero veo que hay un tipo vivo, ve a ver. ¿Tú? ¿De qué eres? ¿Solo convivio que lo he matado tanto fútbol? ¡Vamos! ¡No! ¡Fuera de mi coche! ¡Vamos! ¡Gracias! Ah vale Osea tengo la sensación como que con esto va a ser bastante mapado Hay un tiempo en la mansión de los famosos en Sunset Parece que necesita algo con urgencia Oh yeah Es de acuerdo Todo esto va a ser incorporating Que más detalles ¡Gracias! No se puede decir que no se ha intentado. ¡Gracias!